muy buenas gente que tal bienvenidos a otra guía de Lethal Company en la guía de hoy vamos a ver cómo instalar los mods tanto para la versión comprada como para la versión un poquito más barata quien entendió entendió vale la versión comprada tenéis que ir vale si tenéis la versión original del juego simplemente tenéis que descargar esta app tranquilo no tiene ningún virus ni nada esta página lleva muchos años con los mods originales fuera de steam no sé si dentro de steam tienen para instalar mod creo que no así que esta es una opción simplemente le damos aquí aquí esta app descargamos la app vale una vez abierto recordemos que esto es para los que lo tienen comprado seleccionamos el profile y nos va a salir el juego aquí están los mods para aquí estamos para descargar pero como veis tiene una pequeña descripción muy pequeña si queréis saber qué hacen los mod en realidad yo me iría mod nesus que es la que voy a enseñar ahora y os enseño tal lo primero que tenéis que descargar siempre es el bp next lo descargáis directamente y una vez descargado ya todo lo que descargáis automáticamente eso va a la carpeta de bp next o sea que no tenéis que hacer mucho más es muy fácil para jugar modeado le das aquí a model y para jugar vanilla o sea si los mods para poder entrar en cualquier servidor y tal aunque hay muchos mods que puedes entrar a un servidor y joder lo que eso también vamos a hablar ahora de la vanila igual pero punto 45.2 tengo que estar investigando un poco y es con el nexus mod también te tienes que cargar el bp next no sé por qué voy a poner todo esto en la descripción pero no sé por qué el bp next no sale aquí en la primera debería salir dos maneras le dais a cualquier mod y lo primero que te pide es el bp next se la deje aquí por ejemplo tenéis que registraros esto es importante simplemente hacer una cuenta no necesitas más nada más con correo y aquí en descripción siempre bueno en este sí siempre los requerimientos te van a pedir el bp next que es el principal igual que antes lo descargamos de aquí el bp next le tienes que dar aquí a autofilleta lo descarga alguna vez descargado vale tenemos que abrir la ubicación del archivo o sea le das botón derecho si lo tiene el escritorio por ejemplo aquí no me va a salir la opción porque la acabo de hacer pero el escritorio aquí os aparece abrir la ubicación del archivo o venir aquí vale abrir la carpeta del bp next ahora no lo voy a hacer porque si no quito todos los moditos la movida lo movéis esto aquí y se queda así con el bp next el changelog el run bp next y el disco lips y en la carpeta del bp next en plugins aquí donde va a ir los los mods vale entonces por ejemplo vamos a ir a un mod cualquiera pero el ciclo que es para saber cuánto luz hay en la nave sin tener que estar mirando de lados ni nada sino si te dice todo lo que hay en la nave este es muy muy esencial porque hay muchas veces que en la nave dice que hay 516 mil y pico o sea es exagerado la diferencia que hay pues como veis ya te viene algunos preparados con la misma carpeta pero esta vez no te viene con la de plugin o sea que hay que irse hacia atrás y aquí sería extraerlo si te parece lo de plugin hay veces que te viene directamente con el bp next aquí o sea si veis que en vez de plugins aquí pone bp next pues lo que tenéis que hacer es iros para atrás y en bp next aquí lo soltáis vale una vez hecho esto voy a decir una cosa sobre los modos está muy bien que os descarguéis mods de hd para que se vea mucho mejor como que tengo yo puesto ahora o el mod que si quieres veis las bandas del casco también te las quitan que para mí eso le da más realista al juego o sea que no lo voy a poner o el del ciclo que está aquí lo ve este 1684 y el total que me pone ahí por mucho que me mueva la nave como mucho me pone 547 no es mucho lo que hay por eso el de chip lo veo muy muy razonable pero si ves arriba a la izquierda tengo un hack básicamente aquí puedo poner el daño que recibo el daño que hago la vida que tenga puedo matar incluso un jugador dentro de la partida sin ser yo creo el el anfitrión es que puedo entrar a cualquier partida porque ya lo probado pero no ha hecho nada porque no me gusta joder las partidas de la gente como me hicieron a mí que metieron 200 y pico mil aquí en verdad no me jodieron bueno me jodieron un poco porque esta partida la llevaba muy bien porque tenía mil y pico yo conseguido y aparte tenía mil y pico aquí que con eso es suficiente para irte a una luna y comprar lo que te dé la gana y el tío que me metió 200 y pico mil no sé quién fue de que intenté salir de la partida para ver si no se guardaba pero al final se guardó porque ya habíamos volado así que por favor si vais a meterle dinero a alguien primero preguntarle al tío sea al que lleva la partida si lo quiere o no y cuánto quiere porque a mí tanto dinero sinceramente no me sirve bueno me sirvió porque así puede hacer la guía de los objetos aunque si me hubiera descargado uno de estos vais a ver que también lo puedo hacer vale eso podemos mandar un mensaje como por el terminal como enseñé en otro vídeo se da radar tarjet no sé qué coño es rainbow switch to go el tampoco lo probado podemos teletransportar índices podemos spawnear dos enemigos por ahora sólo el mundo y el fuerte guían podemos esto es para que atache un tipo de vale esto quizás cuando vaya si voy a algún planeta creo que se le puedo poner a alguien un centipo en la cabeza o algo no estoy seguro straight light y no sé qué cojones es tampoco vea que es un flash la un flash así por la cara podemos teletransportar hacia la entrada que esto está muy roto se le doy a este botón y estoy dentro de la distancia o le puedo dar este botón y estoy en la nave con todos los objetos recae y no sé qué cojones a vale es como un reinicio que me pasó a otro lado por si te voy a marcar ya podemos marcar un sitio en el mapa ir al sitio teletransportarnos hacia cualquier jugador que está en la partida ponernos más velocidad que darnos la velocidad ponernos incluso god mode infinitespring night vision subir la claridad me imagino será esto espamear cualquier ítem player epsom no sé qué es a esto no esto es para ver cualquier ítem en el juego y esto es para ver o sea lo ves como si fuera un hack cuando los haces tú como en el tarkov que ve los ítems de lejos pues igual los jugadores lo mismo y los enemigos lo mismo puedes ver dónde está puedes hacer no clip incluso salirte de la nave lo que sea meterte a una instancia y si te persigue alguien te va por el muro y que increíble tiene para para hacer cuotas yo aquí puedo poner 11 días si quiero puedo poner que la cuota sea de 300 ahora mismo aunque vayamos por el día no sé cuánto puedo poner el good mode y los amigos o sea es increíble esto ojo de las partidas en nables de run no sé qué podemos espamear cualquier ítem no le voy a dar porque va a salir un cuadrado aquí con todos los ítems y después no se quita y yet no sé qué será lo apreté pero no pasó nada eso será algo dentro del planeta y es que es increíble mira bueno pues leí todo esto por si estar en gaitaicos puedes poner un sonido por la cara con la cara nicker lights hostia qué guapo esto una discoteca me va a dar un ataque bueno pues no se puede quitar o sea cogí de poner eso algo es ney no sé qué cojones eh ah para que siempre salga el nombre encima de la gente para confundirlo en la compañía podemos atacar a los players el paciencia que es sacar al bicho con la misma o sea apretáis aquí y si hay alguien al lado de vendiendo pues se lo come dead boy rate incluso puede multiplicarlo por 10 lo que vende o sea es una exageración y en las duñas tenemos que podemos reparar todas las válvulas o sea que no haya humo abrir todas las puertas grandes desconectar todas las torretas explotar todas las landmine desbloquear las puertas normales encima matar todos los mods o sea que no hay nadie dentro google lights que esto me imagino que será para encender y apagar las luces y reset level bars esto no sé qué es y después tenemos los settings para poner esto bueno en conclusión qué coño pasó aquí bueno claro con todo lo que apreté y se lo cura ahí voy a salirme en conclusión gente no os metáis con estos mods por lo menos con estos tan fuertes si queréis poner el del chip de puta madre si ponéis el hd que tengo yo puesto si queréis quitaros las líneas negras vale de lujo pero no eh metáis los chetos estos ni volar ni ostens en binar el no clip porque ya los he visto a gente usándolos yo cuando alguien lo usa en mi partida sobre todo el no clip que es más fácil de saber porque los demás el que me puso dinero aquí casi lo cojo y me voy a ir a la partida o sea me fui a la partida intentando que uno se guardara pero se guardó y eh eso gente no hagáis nada si el tío nos lo pide yo que sé si os lo pide pues y ustedes queréis pues yo que sé imagínate están muy mierda necesitan para comprar la linterna necesitan 100 pavos le ponéis 100 pavos pero no paséis nada este es mi consejo gente como si están los mods si os ha sido de ayuda os ha gustado y hasta